Otro escenario es que se reabren diálogos entre Cuba y Estados Unidos para alcanzar la regularización del correo entre ambas naciones. Entre los dos países no existe un servicio de correspondencia directa desde que Washington implementara un bloqueo hacia la isla antillana desde el año 1963. Trabajadores de la Oficina Central de Correos en La Habana celebraron la medida que podría poner fin al bloqueo de 50 años ya. Diplomáticos y representantes de correos de ambos países se reunirán en Washington este día martes y miércoles para mantener conversaciones técnicas en el marco de una ley para la democracia.